En un acto que contó con varias autoridades lideradas por el presidente Rafael Correa Delgado, se procedió a la inauguración y entrega de la carretera Méndez-San José de Morona, al suroriente de Morona-Santiago, que tiene más de 150 kilómetros de longitud. Esta es parte del quinto eje vial que tenía que construirse de lado y lado. Nosotros lo hemos acabado ya del lado ecuatoriano y del lado peruano todavía ni se empieza y parece que no lo van a poder construir. La obra fue contratada por el Ministerio de Obras Públicas con la constructora Popet. El presidente y su comitiva recorrieron varios sectores beneficiados con esta mega obra vial, como el Cantón Tigüinza, al pie de la Cordillera del Cóndor, Frontera con el Perú, Puerto Morona y Patuca, base de la Brigada de Selva Cóndor. La inversión realizada en esta obra es de alrededor de 97 millones de dólares. La vengo sobrevolando en helicóptero y recorriendo unos 15 kilómetros. Aterrizamos aquí cerca. Impecable. Tachas reflectivas, señalización horizontal, vertical, asfaltado, puneta, todo como siempre mereció Morona, Méndez, la Amazonía. Son más de 15 mil beneficiarios directos de esta obra, en especial indígenas de la nacionalidad Shuar, habitantes ancestrales de este sector fronterizo del país. La provincia está siendo servida, pero yo quiero que ustedes sepan, no es casualidad, es un esfuerzo permanente de este gobierno. La obra fue construida por la compañía Jopeca, que utilizó maquinaria moderna y con tecnología de punta para cruzar la cordillera oriental y llegar al llano de los ríos Santiago y Morona, una moderna carretera que se espera convertirse a futuro en el enlace con Puerto Morona, como parte de la hidrovía en que se convertirá al río Morona, para lo cual el Ministerio de Transportes y Obras Públicas contratará una consultoría para su diseño técnico. Al día siguiente, teniendo como testigo al majestuoso Zangay, uno de los volcanes más activos del mundo, el presidente Rafael Correa inauguró el moderno hospital de Sucúa, que está a 18 kilómetros al sur de Macas. Antes se hacía para cada ciudad un diseño distinto, se demoraba más, costaba más, era más difícil mantenerlo, se cometían errores. Aquí en este hospital faltan algunos trabajos complementarios, cerca de medio millón de dólares, que ya lo vamos a realizar. Por ejemplo, la climatización central todavía tiene que instalarse, el ascensor, etc. Entonces se cometían pequeños errores. Ya con los modelos estandarizados, eso va a marchar mucho más rápido y va a minimizarse la posibilidad de tener esos problemas de diseño. La obra entregada oficialmente es un hospital básico con capacidad para 50 camas, que se inscribe dentro de la norma internacional de tener una cama por cada 500 habitantes. La inversión que hizo el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud asciende a 4 millones de dólares. Nosotros fuimos de tener una cirugía diaria a tener ahora seis cirugías diarias en este hospital. No tenemos cirugías represadas. Estas puertas que se están abriendo el día de hoy en este hospital no son solamente puertas hacia una unidad de salud, estas son puertas hacia el desarrollo del país. Fue la ocasión para destacar la necesidad que tiene el país de contar con el financiamiento para la obra pública que requieren sus habitantes mediante la explotación con responsabilidad ambiental y social, dijo, de los recursos naturales no renovables como el petróleo y la minería. Y si al petróleo, si a la minería, con responsabilidad social, que la plata quede primero para sacar de la pobreza a los ayuar, a los territorios donde se encuentran esas riquezas naturales compatriotas. En su agenda el primer mandatario. Del mismo modo, inauguró dos modernas unidades de policía comunitaria, tanto en Sevilla, Don Bosco, cerca de Macas, como en esta ciudad, capital de Morona, Santiago. ¡Suscríbete al canal!